shhh Chau 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 ¿Como estás Marcos? No joder que sepa los mi hijos son la cagada ¿Como? Prácticamente me dejó una mente que el loco no quería restarcionar. ¿Este tío que te iba a entregar? No, pero viste como llegó el loco echando los plomos. Los plomos, lo menos es que nosotros no nos movimos y nos quedamos en la chanta. No, no nos plomea, no nos plomea. Yo me quería recoger un ratico. Hay que recoger un rato, no sabes por qué, porque el gobierno está feo. Estamos en ese barrio, está feo. Hay que recogerse un rato. Claro, a este hombre le hay que mandarlo por lo menos, no sé, por ahí de dónde se puede quitarle esa bicha porque te he hecho burla inventado. Está mejor, está mejor. Anda todo plomeado, te voy a poner inventado por ahí. No eres madre, escucha, hermano. Y cuando usted se recupere, usted va para allá y no sé, busca esa mierda para allá y para que salga nada. Mano, escúchame, escúchame. Este viejo no se puede quedar así, hermano. No, no se puede quedar así, hermano. Tenemos que llegarle para allá. No, hay que llegarle, hermano. Hay que buscar a ese mamá y matar a ese jugo. Yo no me quedo con esto, hermano. Claro, hermano. No, pero después vamos por ahí. Fuego. Vamos a ir para allá. Mira, escúchame. Recuérdate un rato, hermano. Recuérdate un rato. Nosotros voy con esta. Es una locura por ahí. Mira, escúchame. Yo de esa locura que vamos a hacer ahorita, yo me voy a ir para caerse las yeevas. Así que tú en ese pedo con esas yeevas, chaval. Claro, pero hacer las yeevas, ¿qué tal? No, pero te la pasas haciendo show y vaina que parece más bien un payaso más bien, hermano. Yo voy a aclarar ese de ahorita, hermano. Yo voy a aclarar ese de ahorita. Para ir a la pista, hermano. En una curva, no sé, lo que sea. Pero va a estar el show, show, show. Ya, hermano. Cuando yo... Yo regalo el pedo. Yo regalo el pedo. Sí, ¿sí? Ahora, chaval. Vamos a meter una vuelta. Escúchame. Yo voy a regalar el pedo con las yeevas, marico. Igualito tengo que hablar con las yeevas. Vamos a mandar a este para allá que yo voy a ir mientras se convierte el loco para llamar a compañeras de su casa. Y vamos por allá a abrir algún rato. A la mesa del ring, hermano. Sí, bueno. A la mesa del ring, hermano. Veniente por ahí, loco. Es lo que? No, no me cuento. ¿Qué fue lo que pasó? Estabas tú metido. Algo, yo te gasté unas cucas, me fui para la playa ese día. Siempre que va a pasar una vaina, nunca está. No, contesta. Que si la yeevas, que si, hermano, ponte serio, marisco, ponte serio. Que mira lo que pasó, le dieron un plomo a este marisco. Ya te he hecho el cuento. ¿Pero qué quiere que haga? Me salió una cuca y me fui para la pelota. O sea, tú prefieres una cuca que un billete. No, mamá. Vamos a ganar un plomazo en vez de una cuca. Pero obvio. Bueno, entró con ese marisco allá. Para caerle esos locos, marisco. Y lo vimos en la pared. Sabíamos que el carajito le lo daba metido en un cuarto. Una pieza y unos locos, una vaina. Y le dije a Durán, calladito, lánzale de una vez. Porque la idea era matar locos. Pero lo fallamos, pues. En ese tiroteo para allí y para acá. Llegaron los pacos. Se prendió esa. Salimos corriendo. Los tipos tenían armas largas. Lanzaron. Pan, 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 pan. Le pegaron a ese marisco aquí. Marisco, el tico, el tico. Como agarre, marisco. Agarre la jovicha y pan, 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 pan. Le lancé. ¿Pero qué va, marisco? No movía. ¡Piramos! No, marisco. Tremendo. Esto es lo de lo que me salve entonces. No, no. Te has salvado, marisco. La vaina es que le quedamos mal anhelos. Este tipo va a pensar que uno es un chihuillo, una vaina. Llamé a estos panos para que hicieran la vuelta y nunca le hicieron nada. Se dieron fuego, anda. No es así, marisco. Vamos a hacer algo más fácil. Ponte en serio, marisco. Vamos a hacer algo más fácil. Hacemos contactar a Nelo. Y le decimos que vamos a ayudarlos para recuperar a esos locos. No, no, no. Ese marisco anda bronquiado ahorita con nosotros. Vamos a esperar a que la marea baje. Vamos acá hermano. Que este marisco con su tiro se le baje los brazos. Salga de ese pedo con su venda, su huevona. Y nos metemos llenos para perseguir a esos locos. Porque que los matamos, los matamos. Bueno, si va. Bimba, marisco. Ponte activo que cada vez que te llamo nunca está. Nunca responde. Ponte en serio en la vuelta, mano. Ponte en serio en la vuelta, marisco. Yo prefiero un billete. Las cucas llegan solas. Después tienes el billete, llega la cuca. ¿Sabes cuánto tiempo yo traje esa cuca? Así como un medio. Pues me dice que sí. Y yo voy contigo en vez de las cucas. Vale, vale. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas por ahí? Mano, te voy a hablar claro. ¿Sabes? Un loco que tiene un billete, el del club. ¿Sabes? Está claro, ¿no? Ah, el Don Tito. No sé. ¿Cómo se llama ese mamagüeo? Bueno, ese mismo. ¿Qué es lo que te reconozco con él? El loco fue para allá, mano. Pedía unos apoyos. Que tú le sacaste unas bichas. Que él te den unos reales. No sé qué. Baina, tal, pin. Estaba claro, mano. Tú eres conmigo de nosotros. Nosotros no te vamos a dar la espalda. Pero el loco quería que nosotros le apoyáramos a él. Y cuando tú te desplazas por ahí. Que lo vayas a sacar bichos. A correrle tu billete. Él quería que nosotros lo defendiéramos. Pero eso no es así, mano. Eso es así. Nosotros lo apoyamos sin pregunsura, hermano. ¿Pero tú le paro que hizo lo malo? No, es que yo se lo dije a él. Eh... Mano, estaba haciendo lo malo. Porque... Si tú le das el billete, el deber es que tú le paguen su billete a él, ¿me entiendes? Y deje esa culebra así, ¿me entiendes? Pero tampoco venga a refugiarte de nosotros. O sea, nosotros le podemos prestarle apoyo en tal caso de que tú tengas la razón. Pero yo se lo dije que no tenía la razón. Lo mejor que podía hacer era pagarte tu billete. Tú eres para nosotros, hermano. Y lamentándolo mucho, como dijo él para aquí, sin vergüenzura nos vamos a apoyar. Ay, está bien, mano. Que me lo digas. Y que el pana venga a querer malandrete a ti, que no, que tal, que... No, eso es mentira. Nosotros salimos a vacilar. Hemos salido a joder. Que si la cuca, la curda, la vaina. Y nosotros nos vamos a perder una mitad que llevamos hasta ahorita por un simple billete que ni siquiera tienes que ver con nosotros, ¿me entiendes? Es así. Eso es lo que... Queremos que tú tengas claro, ¿me entiendes? Mamá, y también que me lo digas. Estoy viendo que ustedes son serios. No, claro, claro. Vamos a buscar en la huelda. ¿Eres marido? Como esa guadona. Se lo consiguen por ahí y tal. Y te paga la panza, hermano. Está claro que lo voy a partir. Por lo menos un partero lo voy a meter para que vaya bien. Pero, hermano, ese es su peo. Ustedes como mejor resuelven su peo. Así mismo. Tu billeta, abuelo. Me entiendan mucho, hermano. Está acabando la huelta. Yo se lo dije ya. Si la queda, la quedó. Claro. Yo se lo dije ya. Si no me paga, paga con sangre, hermano. Así mismo. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. No. Estamos claros que loco está haciendo lo malo, pero... Vamos con una cundita. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo ahora. Están unas locas ahí. Ay. Hermano. Te vi. Te vi. Con un culito, hermano. Está chévere. Está chévere. Está chévere. Mano, me la llevé a la playa en estos días. Tú eres marico. No. Llegué a la playa y me la llevé. Pero, ¿qué eres tú? Mano, en esas latas que tú tienes, no la vas a estar cuadrando. Te hablé claro. Te hablé claro que tengo unas cucas que están chéveres. ¿Usted lo dijo? No se lo dije. Con un culo. Así va. Ya lo digo. Bueno, hermano. Ya gracias a Dios. Este loco es una cundita para ir a relajar para acá. No. Y así aprovechamos que cuando venga un galepa, a veces nos montamos en un negocio y una vuelta ganadora porque ya está bueno. Estamos mandando huevos, hermano. Billetes, lo que yo quiero, para que sepas. Claro, claro. Un rote de banco, una mierda así. Ay, una loca para tener. Billetes, cultas, mujeres. 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 Para ir para arriba. No. Esa es loco con las cucas para que sepas. Vamos a entrar ahí a esperar. Vamos a hacer salsita, vale. Eh, patito. Coño, ¿qué dicen los gorros del flow? Todo bien, papi. Bello, relajado aquí, refrescándome, relajado y cuadrando unos negocios. Así te veo. Así es la buena vida, hermano. Eso es todo. ¿Y ustedes en qué andan por ahí? Sí. Un coño unido con las mismas. 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 ¿Usted? Bueno, yo quiero una Carolina también. ¿Tú? Una cervecita. Una cervecita. ¿Qué le parece si van pidiendo allá la cerveza? No, está bien, tranquilo. Con algún problema que está aquí. ¿Qué hay para este fin de semana? Huerteo, huerteo. Hay que ver, hay que ver qué es lo que es. No, hermano, pero tienes que pagar. No, hermano, pero tienes que pagar. Vamos a pagar las manzas así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así te quería conseguir yo. ¿Qué es lo que tú, hermano? Tomando con la plata mía. Tomando con el billete mío, hermano. ¿Estás seguro? Para que estés claro. ¿Y mi billete para cuándo? Cuando tú lo vayas a buscar, viejo. Hermano, yo he ido tres veces ya. Bueno, hermano, los Paco me han quitado, me quitaron la multa y tú sabes cómo es esa vuelta, papá. Tienes que esperarte. Llega hasta el barrio pidiendo ayuda. Te hablamos claro, hermano, que lo mejor que puedes hacer es pagar el billete. ¿Qué pasó con el Paco? Ah, o sea, que ustedes están con el tipo, ¿qué saben? Lo que pasa es que son rolos pariseos. No, no, sino que están haciendo lo bueno porque ellos son serios, ¿me entiendes? Ustedes lo que son rolos pariseos. Llegamos sinvergüenza, hermano. Pague el billete y listo. Si no paga el billete, no se resuelva con el señor. Bueno, yo me resuelvo con el tipo, porque ustedes son unos falsos. Estamos aquí esperando. ¿Y que esto es el juego? ¿Qué? No, marica, se te fue de serio. Sí, oye, es chévere, ¿verdad? Sí, de verdad que es. Bueno, nosotros estamos esperando para salir con él, porque el abuelo ha sido caído bien o no. Claro, y por lo menos estoy al albao. Esto lo compro, hermano. Es más, no te vas a pagar un coño de la madre porque yo soy es malandro. ¿Ah, tú es malandro? Yo soy malandro. Yo soy malandro. Yo soy malandro. El otro es el de Chocó, mamá. Mira, mira. Hay como un problema ya con él. No, más Chocón eres tú y estas piezas de brujas, chicas. Ya te vas a pagar un coño de la madre. Mamá, eso es lo que te viene. No, hombre. Chama, cuidado. Chama, chama. ¿Está? ¿Dónde estás? Corra, corre, corre. Corra, corre. De aquí viene la chance, que esto, mamá, vuelve un tiro a la piel, para que maneje, para que me lleven para el hospital rápido, marico. Muevele. No, dale, chama. Dale, muévelo. Ay, tu maldito me la vas a pagar. Lo voy a agarrar y lo voy a meter. La tiró para que sea serio. Bueno, madre, no jodas Estoy cansado de decirte a esa mamagüeva, hijo Que eres el bandito vicioso que tienes, ¿vale? No, papá, pero no juega nada ¿Tú me llevaste el PC de vicio y ahora quieres que me saques? Coño, hermano, tú no puedes seguir los mismos pasos de tu papá, hijo Uno quiere un bien para ti Mira cómo te tengo consentido Te equipo el carro, te doy la camioneta Y vas a hacer esa mamagüeva Mano, eso no te lleva nada bueno Y yo lo que tengo, hermano, yo me lo jodí a punta de trampa Metiéndome en pedo, matando gente, estafando Mano, yo no saco a los santos Yo saco a los diablos a la calle Esos son los que echan el billete, hermano No, no casi tiene problemas Pero no, madre, nada, chico Yo de pa'lante Vamos con una mamagüeva, ya tiene un mes ya aquí que pagándome ¿Qué es eso? ¿Ata cuándo esperamos? ¿Esto no es el amigo tuyo? No, soy Nelo, fumándole un pedo de lío ¿Qué es lo que es, Nelo? No, aquí no, 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 no ¿Qué es lo mío? ¿Qué es lo que pasó? Seguí los pasos míos Tú eres un huevo, manito, ahí está Estaba secuestrado Tuve que echarle mirar a los policías Porque se tomaran una cunda y aparte otro botín Por el rescate Porque contaste unos panas ahí A Pablo, no sé si lo conocen Sí, lo he visto Bueno, para que lo rescataran Y los hombres, los gente fue puro rollo Al final fue lo que hiciste, pues Ah, bueno, hermano, estaba comprando mi bici Y me agarraron ahí Oye, pero si usted por qué es ese huevo, no, nada, chico El perico le va a tomar ese huevo No, pero si usted le va a tomar a ti Porque tú después de que me llevaste después de esa vida Oye, pero con el camiento, vale Deja a tiempo Ah, ¿está mojando? Papá, yo después lo llevo Mira, no te voy a hablar claro No sé si tú estás dolido y estás picado porque Todo lo que te hicieron Vamos a ir por ellos, pero El punto inicial de partida Tú me vas a llevar Donde compraste ese bici Porque yo siento que ahí Después de que te picharon ¿Pero? Claro Si llegan llegando en el carro, en la camioneta O emprendados todo el tiempo Tú me dirás Bueno, sí Vamos a ir por eso ¿Ustedes qué van a hacer? Bueno, yo ando con ella ¿Y usted quién? ¿Este es malandro ahora? Ah, pues eso va conmigo Bueno, te puedo ayudar en ese Si son hombres Yo les puedo llegar No me puede servir en algo La etiqueta Que para todos hay una chamba Vamos a irnos, pues A ver qué hacemos por ahí un recrito Así va A ver, no, no No tengo recrito Para que te dé claro Tengo puro perico Si te decides, bueno Me avises y ya Está claro ¿Qué pasa con la vaina del loco de Marico Elviroble? No, ya metí yo, Marico, sembrado con esa vaina amarillana, mano No quiere, mano Entonces, como nosotros cantamos haciendo locura por ahí, no, a la final, escúchame Tenemos que guardar un billete, mano, para darle al Frinche, para que el Frinche está promiado Sí, mano Y bandera, está claro Sí, sí, pero escúchame, esa plaza tiene que cambiar, mano Yo le estoy diciendo, porque él es un hombre grande y uno no es un niño Agarra y decirlo, ¿cómo adocamos por ahí? Esta es la plaza donde el mamagüeo se vendió Yo creo que aquí es el mamagüeo hecho Este es el Pichador, yo creo que es, sí Bueno, tú sabes lo que va a pasar, ¿no? Vamos a partir ese mamagüeo Mira, muchachos, no se vayan a bajar para que no se comprometan en esta guerra Quédense tranquilo ¿Qué es lo que le va a hacer? Partilo Voy a bengalar que le hicieron a mi hijo Todos los puñazos que me le dieron Por Pichador Vamos para eso ¿Qué, mano? Un huevo sapo, un huevo Pichador ¿Está viendo como es que me gano la vida yo? Si es que Esa no es la vida que yo quiero que tú digas Pero, ¿sabes qué? A gente le do Por mamagüeo pichador El sapo es Vamos, 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 vamos Otro viene y yo no maté el clavo, mano Si él habla, que hable toda la locura Contra que no nos agarren a nosotros, mano Ya, claro Está el tío que me cañe el tío El tío que no tiene ¿Aló? ¿Cómo? ¿Te mataron al virolo? ¿Cómo así, vale? ¿Estás loco? Dale, dale, ve yo por eso Bien, hermano, bien, bien, bien Nada, huevo, nada, mano ¿Qué te acabo de decir, hermano? No te estoy diciendo, mamá huevo Yo también le dije, hermano ¿Cómo hacemos, pues? Nada, huevo Escúchame, esto está prendido, hermano Allá está el gobierno horrible, ¿eh? Nada, huevo Bueno, yo voy a ver qué hago yo, hermano Porque ese es hermano mío ¿Cómo tú caes con eso? ¿Estás claro? Póngase un momento, hermano Encaléntase Porque tú estás claro No sé si tengo herida ¿Pero qué o no? Bueno, fuego Un fuego, hermano Ayúdame, hermano No, 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 no Hijo Dame por favor Hijo, hay un momentito Cómprame Una caja de cigarros Una botellita de roncito Quédese tranquilo Oye, me cago esta pechilla ahí con su mamá Escúchame, cómpreme Una caja de cigarros No, toma este de cinco Una caja de cigarros Un roncito o dos cervecitos Si es ron mejor Háblame claro, chico Háblame claro Háblame claro ¿Quieres que te hable claro? ¿Claro que sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se le dio la razón? ¿Sí? ¿Ahora me vas a pegar? Está teniendo No sabes por qué eres tu coñeta, chico Con ese carajito ¿Me entiendes? Con nuestros chamos Por eso no te coñeto Pero el tipo El tipo lo coñeto porque lo coñeto Fuera aquí Fuera aquí Madre Cosa ¿Qué coño? ¿Se le ha morido? ¿Está loco? No su madre 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 Sí Vente Vente ¿Estás para here? Buenas Ya hermano Nadie José ¿Es tu papá? Un segundo, papá parla contigo, pol favor ¿Pues eso con chavito? ¿De acuerdo? Vamos a conversar Dígame, dígame Te mando a comprar eso ¿Cuánto te dio? ¿Claro? ¿Sabías que eso era un delito? No, sabía que eso era un delito Un delito menor pero es un delito, papi Necesitamos conversar contigo La mujer acaba de dejar Ahora tú me vienes con esta vana Es un delito menor Ese es mi trabajo, papi Mi trabajo es conversar contigo Decirte las leyes ¿Qué es lo que estás cometiendo? Es un delito menor hermano No me necesitan nada de eso Me tiene derecho a un abogado ¿Y el Chamo? Tranquilo, papi No pasa nada No pasa nada Dame eso papi, ven acá Dame eso No pasa nada Vamos a buscar eso Donde lo compró el dueño también Escúchame, permíteme tu cédula, por favor ¿Has estado detenido? ¿Has estado involucrado en algo penal? No, 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 no Negativo, hermano Esa es la por el sistema, por favor Un momento Un momento para revisarte, papi ¿Andas, hermano o nada? No, yo no uso nada Yo soy sano Sano, sano, sano ¿Eres sano? Sanito, hermano ¿Pero estás mandando a comprar vicio? Ah, pero bueno, hermano No, ve cuándo se puede echarse un traguito Yo soy mi vicio al cigarrito ¿Ya tú estás dañado tu vicio, tu aguardiente, cierto? Bueno, tengo problemas Ok, pero vas a perder a tu hijo Tu hijo es un menor de edad Tiene derecho a estudiar, hacer deporte Claro que sí, claro que sí Ok, papá Este pula en el artículo 357 Del código orgánico presencial penal Este es un delito menor El cual te conlleva de 3 a 6 años de cárcel ¿Oíste? Vamos a cobrar la mano Escúchame Vamos a abranar No, no, no 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 No, no No, no No, no No, no No, no Cállate tranquilo Ahora con nosotros Cállate quieto Ya en la delegación Sube que no tienes beneficio a nada Ya tu hijo va a hacer deporte, ahoga fútbol Voy a hacer ráquil Si nos dicen que nos robamos esta casa también No, va a haber ráquil No, va a haber ráquil Activo Va a poner comprate vichas Bueno, no puedes ponerlo a un caballo Cobra, comprar vicio, nada de eso, cigarros Estás loco Tu hijo tiene un buen futuro Va a haber ráquil Hablemente Padre no Este tan negro del siglo a mi no me quiso ayudar Ese fue el que te ofendio Que te faltó el respeto No, pero un perro y tal T federal hot條 Ale betto ahí Dale mano fuego traigo Bueno entonces no Vale lo fuego Te puso feo, mano Tengo que aberarle biche ¿Lo hay que decir? No, mira el hombre Un perro Y tal Me humilló Ah, ok, ok Bueno, dale voy a comerme un perrolita Y paso por la casa Te hago esa consulta Y te llamo y te digo que lo que es. Dale hijo, dale. Dale, papá. Ache, hijo, ache. Come el perrito, dale. Pasado, vale. Mira, mi hija, aquí está el perrito, eh. Coño, fuego, mira, pero escúchame, hablando de Drader Roma, el hombre viene llegando ahí. ¿A qué es que está ahí? ¿A tú no lo conoces? No, vamos a llegar a ese tipo de puerto para hablar con el guay que lo que me viene en mi cara, que lo que bota es. No, yo le voy a pegar un moldiquito de perro, no le tengo deshambres. Dale, guayas. Pájame, refresco. Buenas noches. ¿Todo bien, rey? Dame dos perros y un refresco ahí, rey, con todo. Sí, va. Por favor. Mira, papá, y no te de los hombritos. Eres el hombre que está diciendo que me está humillando. Sí, este mismo es. Como feliz, te alejado, mi hijo, que era un perro, un arrastrado. ¿Cómo es eso, mamá? ¿Quién eres tú? Ah, tú eres el fulano que no es poderoso. Sí, tú eres el fulano negro. Humillalo a él, pero como muyatea, a mí ya con un poco de gente, humillalo. ¿Quién es poderoso? Claro, papi, ¿cómo soy yo? ¿Quién eres tú? Mira, hermano, sinceramente, yo soy un ciudadano como cualquier otro. Lo que pasa es que tengo una religión y mi religión no la agarro para juego. Así como lo haces tú. Yo, en el camino andamos, hermano. Cada vez que me andas, lo soy yo. Te ayudo a los ahijados míos. No sé qué es lo que haces tú. O tú le diste al brother mío. No, ¿qué tal? Que tú eres un perro, un arrastrado. Mira, escúchame, escúchame, escúchame. Yo no sé de qué casa tú vengas. Yo no sé quién te enseñó a ti a trabajar de la manera que tú trabajas, pero estás errado. Y tú sabes que estás errado. Las cosas que estás haciendo no se hacen, con los santos no se juega, rey. ¿Estamos? Con los santos no se juega, hermano, porque en el camino andamos, perro, pendiente por ahí. Busca tú una baña, ahí está. Ya que andamos de la pista, ahí está. Cuídate, hermano. Dios mío, yo me encargo de eso. No, padrino, yo le voy a decir la verdad, yo ando en mala vida, hermano. Yo no quiero comprometer usted en esta vida, hermano. Cállate quieto, que usted dijo a mí, yo voy a resolverlo. No, bueno, yo voy a irme para la casa, porque me está esperando ya la jeva, madre. Vaya con fe, ya es súper rica su vaina. Bendición, pues cuídese por ahí. Ay, qué pa' ti, papi, pégate por ahí, burú. No vale, ese negro es su mejor pensamiento. Tiene que sentarme con su entrada, porque... Si es verdad, me estoy comiendo la luz, y el tipo está claro en la lírica. Verga, tengo que reflexionar esta verdad. Está fácil. Nada, nada, papi, está comiendo como cuatro. El de Papota, en la Patagón. Fíjate que esto es lo que estoy esperando que usted llegue aquí, hermano, para enfrentear a ese loco, para partir el rostro, hermano. Ya yo lo tengo ubicado, sé dónde vive. Mano, le tengo toda la información a ese loco. De todas maneras, bueno, eso lo estamos cuadrando. Ahorita voy para que un loco ahí, que ajusta otra cuenta ahí, y te estoy llamando en cuestiones de la semana, hermano. Dale, pues, tranquilo, relajado. Mano, ¿qué es lo que me mandó Santero ese? Que me iba a mandar un WhatsApp, una vaina ahí, que me dice, mamá, boza Santero por no haber pedido ese, hijo de puta. Mira, Santero, hijo de puta. Graciado. Me iba a avisar que no me iba a pasar nada, me metieron un perro de plumazo en las patas por tu culpa, mamá bruja también. ¿Qué pasó, chamo? ¿Qué pasó ahí que quedé contigo, marico? Dijiste que me iba a avisar que... Diga, chamo, pero ¿qué te pasó en la piel? Me metieron un plumazo en las patas y tú me dijiste que no me iba a pasar nada con el baño ese que me hiciste, ayer, ayer. Escúchame, escúchame. Yo te dije a ti, después del despojo y la cuestión que te dice que te cuidara, tú no podías salir. Seguro estabas bebiendo, seguro estabas bebiendo. Estaba tomando una curda de relajado, pero nada, marico, ahora mira, ¿cómo quedé yo ahora plomeado, hermano? ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? ¿Cómo quedo yo ahora ahí? O sea, lo que yo te dije fue la verdad. Yo no me puse a inventar lo que yo te dije a ti fue la verdad. O sea, tú no puedes... Escucha, después del trabajo que yo te hice, tú no podías estar por ahí bebiendo ni jodiendo. Yo te dije a ti, cuídate. Cuídate porque el tipo está volado en la cabeza y te va a joder. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces ahora, hermano? Háblame claro, porque yo estoy jodinado ahora con esas patas plomeadas. Ajá. Pero escucha, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué hago? Dime, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo te dije a ti. Mano, pero escucha. Tú estás igualito. Tú estás igualito que un carajo que vienen estos días. Sácame pistola porque quieres que yo lo diga. Claro, pero tienes que ayudar a la gente. Con la religión, yo no juego, rey. Yo no juego con la religión. Chapa. Para que lo tengas claro, hijo. Yo no juego con la religión. Yo te dije a ti, yo te dije a ti que te cuidaras después del trabajo que te hice. Si te pasó, mano, me vas a disculpir todo. Pero es porque te lo merece. ¿Sabes qué, hermano? Déjalo así. No quiero hablar contigo, hombre. En la vida andando. Chao, chao. Ey, pero ven acá. Ey, ey. Me faltaba, güey. Rey, ey. Eres last tú, symbolism. No quiero hablar contigo... Es por su culpa. el ciudadano fiscal y el abogado defensor, quienes alegarán los presuntos hechos, los cuales está siendo imputado el ciudadano. Buenas tardes. Esta representación fiscal quiere establecer los hechos en el cual el ciudadano Javier José Rojas Muñoz, de manera irresponsable, insistió a su hijo menor de edad a asistir y a participar en juegos de azar, sitio en el que los agentes de la AVE capturaron de manera infragante al menor de edad. Es por esto que esta fiscalía solicita ante este tribunal medidas privativas de la libertad en contra el ciudadano antes mencionado, por el delito de tráfico de menores, de la ley orgánica de protección para niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, señora jueza. Muy buenas tardes, señora jueza, señor fiscal, al público presente. Quiero dejar constar que mi defendido nunca actuó con ninguna intención maliciosa. Por eso pido ante la fiscalía y todos presentes una medida cautelar, ya que esto se considera una falta, más no un delito, para que así pueda cumplir con su rol de padre y pueda tener el sustento para su hogar. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!